Hola, mi nombre es Oliver Púa, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Agrarias. El tema a tratar hoy son los coliócteros, características, clasificación e importancia. Los coliócteros aparecieron hace 3.000 millones de años antes que los dinosaurios, antes que las plantas también obtuvieran flores. Los coliócteros son conocidos o fueron nombrados por Carlos Líneo como alas envainadas. Estos se le atribuyó a que sus alas, sus dos par de alas, el primer par de alas constituido por un élitro, élitro que cumple la función a modo estuche, que su función es proteger a las membranosas o alas posteriores que sirven para volar al escarabajo o al colióctero. Esta es una de las especies muy renombradas y aquí cuenta de 375.000 especies, las cuales se desarrollan en diferentes hábitats como acuáticos, terrestres y aéreos, pero en los acuáticos están más ausentes. Este orden es muy numeroso, incluso más que el reino animal y también más que los seres vivos. Las características generales de los coliócteros. Ellos se caracterizan por su tamaño, forma, que van desde pequeños, están muy grandes y las diferentes formas que tienen. Sus colores muy vistosos que van desde café claro, café oscuro, amarillos, verdes, rojos y hasta un negro muy intenso o muy brillante. Ellos presentan un cuerpo diferenciado en tres regiones, que aquí lo podemos ver, cabeza, tórax y abdomen. Y presentan una cabeza, pueden presentar tres tipos de cabezas, hipognata, prognata o opix, pognata. Y aquí también ellos presentan un cuerpo muy robusto, quitinoso, muy duro, que eso lo ayuda a forma de protección de sus depredadores. Consta, ya lo expliqué anteriormente, de sus estuches, de sus dos pares de alas. El primer son los hélitros que cubren el par de alas posterior a función de protección para las alas que los ayudan a volar. Y tienen tres pares de patas. El primer par de patas está articulado al abdomen y los dos restantes al... El primer par de patas está articulado al tórax, perdón, y los dos segundos están articulados al abdomen. Tienen un ciclo de vida muy completo, una metamorfosis completa o ametabola, que va desde huevos, larvas, pupas y adultos. Los huevos, después de un proceso de incubación, pasan a larvas, las cuales rompen con sus mandíbulas y después estas larvas ya se alimentarían de diferentes modos o de diferentes nichos ecológicos. Después pasan a pupas. En pupas lo hacen a modo de protección de sus depredadores y ellas también pueden construir pequeños capullos. Y después de pupas pasan a adultos, ya que perpetuarían las nuevas generaciones y la reproducción de los mismos. Se clasifican en cuatro subcórdenes, adefaga, archiestomata, mixofaga y polifaga, pero voy a hablar sobre dos. Los adefagas, que son un grupo relativamente grande, que constan de 40.000 especies, donde se caracterizan generalmente dos tipos de familias, las caravidae, que son terrestres, y las acuáticas, disticidae. Y en el polifaga, que son un subcórdenes incluyentes de 300.000 especies, que es el más grande y de mayor importancia económica. Ellos se alimentan de diferentes nichos ecológicos o diferentes sistemas de alimentación. Aquí hay muchas especies, pero también algunos son beneficiosos y perjudiciales. Los folífagos, antófagos, carpófagos, coprófagos, rizófagos, xilófagos, depredadores. Estos depredadores son muy beneficiosos para la agricultura, ya que controlan poblaciones de plagas. Los carpófagos, que comen fruto, son perjudiciales, así mismo como los antófagos y los filófagos, que comen hojas y flores, pero también ayudan a la polinización de los mismos. Y los necrófagos, que comen cadáveres, ayudan a la descomposición y estos pasan a nutrir en el suelo. Importancia económica, ya lo mencioné anteriormente. Así como hay especies que son muy perjudiciales, también hay especies que son beneficiosas. Una de las especies perjudiciales son las caravidae, que ellas se encuentran en cualquier tipo de grano almacenado, pero las mariquitas, conocidas comúnmente como los coccinélidos, son de beneficio. ¿Por qué? Porque ayudan a controlar poblaciones de pulgones. Y la familia, aquí les voy a presentar tres familias. Los coccinélidos, que son del sucórden polifaga, y sus larvas, que ayudan a controlar poblaciones de pulgones, que eso ya lo mencioné. Y los escarabidae, que son depredadores de pequeños insectos, y también una de las familias de mucha importancia. Y aquí tenemos la familia curculiónide, que pertenece al sucórden polifaga. Ellos también, ellos son una de las familias muy perjudiciales, ya que se encuentran en los granos almacenados, y también comen hojas, por tener un aparato bucal masticador. Muchas gracias y espero que les guste mi tema.